Los curias diarias, mentes que son sicarias Los de la L tienen los ideales perfectos La 28-0 tiene la mentalidad recta Y es por eso que con tu grupo no hacemos el pacto Le hace un asalto, buscarme yo dos años Montar a más 10 niños, para hacerte un apaño Lo que yo hago es verdad, nunca a nadie lo enseño Yo solo hago el dinero, si la meto de caño No sabes lo que hay que sentir, día a día viviendo del jram De lo malo lo bueno aprendí, el dinero no siempre es leal Sigo pirateando por calles con trucos, juegos con la ley La pira es por pista, la ruta está lista Aquí pasan cosas que pocos ven, paquetes escaletas por la condal Kilo de paquetes en la capital, y si le agrespe no se puede comprar El riesgo de vivir entre el bien y el mal Acostumbrado a ajetrear la zona El eje Z aquí nunca corona, somos la calle la que no perdona Tu personaje lo tumba en persona S280SMDLR, referente en esto somos tu papá S280SMDLR, por tu falta de respeto te va a castigar S280SMDLR, referente en esto somos tu papá S280SMDLR, por tu falta de respeto te va a castigar S280SMDLR, la L caminando tranquilo por la capi S280SMDLR, me dicen mora ver cuando acabas con el lápiz S280SMDLR, hace tiempo que sabíamos que esto era de broma S280SMDLR, capital es lo mismo que Barcelona Y tú quieres hablar pero es que cuando estemos de frente no habrá respuesta Para que yo discute y si tu grupo entero apuesta Para que yo discute y si no aparecen en la fiesta Y deja hablando, deja hablando la envidiosa esta Tirándome siendo tú de Barcelona lo veo ridículo Si lo haces de otra ciudad lo veo incluso hasta típico Cuando voy a cantar a todas las ciudades y todos los públicos Y lo único que yo me encuentro es cantando a todo mi público Dinero gracioso, incluso poderoso, pero a mí me gusta hacerlo Limpiarlo, moverlo, llamar al colega y luego rápidamente usarlo Saludos para Capocal, como también para Gonzalo Y tengo un colega en la cima que sabe todo lo que tú hagas malo Me río de todas las amenazas mientras rápidamente doy otro calo Y puede que yo te vea mañana pero que no te damos el palo A ti no te damos el palo, porque tú no tienes de nada Estaban en la capital, ya lo veo escondido por Granada S280SM del R, referente en esto somos tu papá S280SM del R, por tu falta de respeto te va a castigar S280SM del R, referente en esto somos tu papá S280SM del R, por tu falta de respeto te va a castigar S280SM del R, la L caminando tranquilo por la Capi S280SM del R, me dicen mora a ver cuando acabas con el lápiz S280SM del R, hace tiempo que sabíamos que esto era de broma S280SM del R, capital es lo mismo que Barcelona S280SM del R, la L caminando tranquilo por la Capi S280SM del R, me dicen mora a ver cuando acabas con el lápiz S280SM del R, hace tiempo que sabíamos que esto era de broma S280SM del R, capital es lo mismo que Barcelona S280SM del R, capital es lo mismo que Barcelona S280SM del R, capital es lo mismo que Barcelona